Hola que tal amigos, en este nuevo capítulo vamos a ver las opciones de background que nos proporciona Tailwind Lo primero que voy a hacer es acá dentro de nuestro body escribir un div con clase container Y dentro de este container voy a poner un h1 que diga background Y le vamos a dar ciertos estilos Aquí le vamos a dar el estilo text center, text 3xl y font vault Si vengo a mi navegador obtengo el siguiente resultado ¿Qué más voy a hacer? Aquí voy a poner un texto de relleno Aquí le voy a dar un espaciado hacia abajo con margin button 3 Tendría el siguiente resultado Y lo que quiero hacer ahora es aquí incluir una imagen Pero esta imagen lo vamos a incluir con una propiedad css llamado background image Yo acá tengo descargada una imagen Ustedes pueden utilizar la imagen que quieran La van a copiar y se van a dirigir a su proyecto A charm, htdocs, el proyecto Tailwind Entran a la carpeta pública Y en esta carpeta van a crear una carpeta más Esa carpeta se va a llamar img Y dentro de esa carpeta van a pegar su imagen Una vez que ya tienen esa imagen dentro de la carpeta public Vamos a incluirla acá ¿Cómo la vamos a incluir? De la siguiente manera Aquí vamos a poner un div con la clase imagen Ahora, en el head vamos a abrir un style Dentro de ese style vamos a hacer referencia a la clase imagen Y le vamos a pasar la propiedad background image Y acá vamos a escribir url Dentro de este método url tenemos que pasarle la url de nuestra imagen ¿Y cómo se la vamos a pasar? De la siguiente manera Vamos a abrir comillas Dentro de esas comillas vamos a abrir estas llaves Y vamos a llamar al método asset El método asset lo que hace es devolverte la url hasta el disco public A partir de acá es donde debemos pasarle la ruta Le tenemos que decir que entre a la carpeta img Abrimos comillas simples Ponemos img Y luego le pasamos el nombre de esta imagen Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Y a esta carpeta le vamos a dar también una altura La altura que le vamos a dar por ejemplo va a ser de 400 píxeles Y también vamos a querer que tenga un ancho El cual también le vamos a dar que sea 400 píxeles Y ahora esta imagen quiero que esté centrada Entonces le voy a dar un margin left Auto Y un margin right También auto Ahora me voy a mi navegador Actualizo Y obtengo el siguiente resultado Ahora yo le he indicado que quiero que esta caja Tenga un tamaño de 400 x 400 Sin embargo la imagen que yo he puesto acá de fondo Tiene un ancho de 1200 píxeles Que debería hacer yo Si quisiera que esta imagen se vea completa Y abarque solo los 400 píxeles que tiene esta caja Si quiero lograr eso es muy sencillo Tendría que venir acá Y a la imagen en cuestión Esta caja tiene la imagen Agregarle la siguiente clase VG Contain Contain Si yo le agrego esta clase Y regreso aquí Y actualizo Veo que la imagen ahora se ve completa Y solo está ocupando el ancho de 400 píxeles Si yo cambiara esto Para que se vea de 500 x 500 La imagen también se va a agrandar Y va a ocupar solo 500 píxeles Ahora quiero que aprecien lo siguiente Como yo he colocado que esta caja tenga 500 píxeles Y al reducirse esta imagen a este tamaño Su alto no llegaba a completar estos 500 píxeles El comportamiento que tiene por defecto es repetir la imagen Y de esta manera completa los 500 píxeles Lo mismo hubiera ocurrido si es que no se llegaba a completar el ancho Se repetiría a lo largo del eje x Si yo no quisiera que se repita Lo que yo podría hacer es lo siguiente Una es poner que quiero que se repita solo en el eje x Si yo actualizo En el eje y Ya no se vería que se repite la imagen Pero si en algún momento pones una imagen Que no llega a completar los 500 píxeles de ancho Se repetiría a lo largo del eje x Y si por defecto no quieres que se repita ni para el eje x Ni para el eje y Lo que tienes que hacer es poner bg No repeat Y ahora si actualizo veo que la imagen no se repite Pero esta caja sigue teniendo un tamaño de 500 x 500 Para verlo mejor lo que voy a hacer es ponerle bordes a la caja ¿Cómo agregamos bordes en Tailwind? Es muy sencillo Escribimos la clase border Y luego escribimos border Y el color que quiero que tenga ese borde Por ejemplo Quiero que tenga el color blue Y como en Tailwind tiene distintas tonalidades Debo indicarle que tonalidad quiero que tenga este borde Por ejemplo borderblue600 Si ahora vengo acá y actualizo Aquí encuentro el borde ¿Y qué ocurre si quiero que este borde sea más ancho? Sencillo Me voy a esta clase que puse border Le pongo un guión Y le pongo el tamaño que quiero que tenga Actualizamos Y ahora tiene un ancho mayor Sobre los distintos estilos para darle bordes a nuestras cajas Lo vamos a tocar en un video aparte Ahorita simplemente quería ponerle estos bordes Para poder explicar mejor Ahora, ahorita tenemos este espacio blanco feo aquí ¿Cómo podría ser para que esta imagen ocupe todo el espacio lo mejor posible? Si quisiera que se adapte esta imagen lo mejor posible a este espacio que le estamos dando Lo que tendríamos que hacer es en vez de haberle pasado esta clase bgcontain Que lo va a adaptar de acuerdo al ancho Vamos a pasarle la siguiente clase BgCover Si ahora yo actualizo La clase bgCover ha determinado que ocuparía mejor el espacio Si lo adapta no al ancho sino al alto Y por eso me lo está colocando así Ahora, por defecto la imagen lo está mostrando desde el lado izquierdo O sea, la parte de aquí de la imagen se está perdiendo Imaginemos que yo quiero que esté centrado ¿Cómo podría ser eso? Vuelvo acá Este no repeat lo voy a eliminar porque ya no tiene sentido que exista Porque ahora estamos usando bgCover Que está ocupando todo el espacio posible Y acá voy a ponerle bgCenter Ahora, si yo actualizo Veo que la imagen ahora está colocada desde el centro También pude haber puesto bgRight Si actualizo Ahora la imagen está colocada desde el lado derecho Si van a la documentación Aquí pueden encontrar todas las distintas clases Que pueden utilizar para posicionar su imagen Colocarlo desde la parte de abajo Desde el centro Desde la izquierda Desde la izquierda y abajo Desde la izquierda y arriba Desde la derecha Desde la derecha y abajo Desde la derecha y arriba Y desde arriba Ahora volvemos nuevamente a nuestro proyecto Y voy a agregarle una clase más Que es de bordes Como digo, sobre esto vamos a bordar mejor más adelante Y voy a ponerle border-datchet Si ahora me voy a mi proyecto Y actualizo Obtengo lo siguiente Tengo este interlineado en los bordes Pero he puesto este interlineado Para que vean desde donde comienza la imagen La imagen está comenzando desde acá ¿Qué pasaría si yo quisiera que la imagen comience desde dentro de los bordes? Para eso tengo que agregarle la siguiente clase VGClip Por defecto es como si tuviera la clase VGClipBorder Pero ahora le vamos a poner VGClipPadding Si yo guardo, vuelvo acá y actualizo Ahora veo que la imagen comienza desde dentro de los bordes Ahora, imaginemos que nosotros no queremos tampoco que la imagen comience acá Sino que comience más adentro Por ejemplo, con un padding 4 Primero voy a colocar ese padding Voy a poner padding 4 Si yo vengo acá y actualizo Aquí existe un padding Pero la imagen sigue comenzando desde aquí Si yo quisiera que comience a partir de ese padding que acabo de colocar Lo que tengo que hacer es En vez de poner VGClipPadding Es poner VGClipContent Si ahora yo actualizo Ahora sí, la imagen está comenzando dentro de ese padding que yo he colocado Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a eliminar todo esto Y vamos a volver a colocar Punto imagen Y acá voy a quitar este width 500 píxeles Y le voy a poner que sea de 900 píxeles Y acá de 400 Vengo acá y voy a actualizarlo ¿Qué más vamos a hacer? Debajo de este div Vamos a agregarle varios párrafos Voy a poner por ejemplo Que se agreguen 10 párrafos Y que todos se llenen con texto de relleno Si actualizo Obtengo este resultado ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para probar la siguiente clase Regreso aquí Y a este div Le voy a agregar la clase VGFixed ¿Qué hace esta clase exactamente? Si yo actualizo Lo primero que va a hacer es que coloca la imagen en el ancho al 100% Pero lo interesante de esta clase es la siguiente Que si yo empiezo a bajar Esta imagen se queda fija Y me produce este bonito efecto Muy bien, continuemos A ver si voy a eliminar todo esto Que ya no lo vamos a utilizar Y aquí voy a agregar un nuevo div Con la clase VGBlue700 Si actualizo No voy a ver nada Porque esta caja No tiene un alto Entonces le podríamos dar un alto Desde acá mismo Utilizando las clases de Tailwind H12 por ejemplo Si ahora yo vengo y actualizo Obtengo este resultado Cuando nosotros ponemos un color Nosotros le podríamos bajar la opacidad ¿Cómo le bajaríamos la opacidad? Agregándole la siguiente clase VG Opacity Y le podríamos bajar la opacidad Al 75%, 50% o 25% Por ejemplo Yo se lo voy a bajar al 25% Entonces actualizo acá Y ya no se ve ese azul que vimos Sino ya se ve algo cerca transparente Si lo hubiera puesto a 50% Se vería de esta forma Ahora ¿Qué tal si nosotros no quisiéramos Que se reduzca su opacidad Sino que queremos que se vaya degradando? ¿Cómo podríamos lograr eso? Para lograr eso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente Volvemos al proyecto Primero vamos a eliminar esto Y vamos a eliminar esto que tenemos acá Luego vamos a escribir lo siguiente Vamos a poner Esta opción Lo siguiente que tenemos que hacer es indicarle tres colores Pero debemos indicárselo de la siguiente manera Primero debo escribir From El nombre del color Por ejemplo quiero que el color sea blue Y su tonalidad Y su tonalidad Por ejemplo 500 El siguiente color se lo vamos a pasar de la siguiente manera Voy a escribir Via Escojo el color Por ejemplo green Y escojo la tonalidad Por ejemplo 600 Y por último el tercer color El cual debemos escribir To Paso el nombre del color Por ejemplo yellow Y le paso la tonalidad 400 Guardo esto Regreso a mi navegador Actualizo Y obtengo este resultado Inicia en un azul Se va yendo a un verde Y termina en un amarillo Y por último lo que quiero hacer Es generar un texto Que tenga justo este degradado Que acabamos de generar ¿Cómo podríamos lograr eso? Vamos a venir acá Voy a escribir ese texto en cuestión Voy a poner que ese texto sea Hola mundo Y le voy a dar ciertos estilos En primer lugar lo voy a centrar En segundo lugar Le voy a dar un ancho mucho mayor Que sea font extra ball Le voy a dar un tamaño más grande Text 5XL Y vamos a observar Que es lo que tenemos Actualizo Y tengo esto Hola mundo centrado Un poco más grande Y más ancho Pero se está desbordando de la caja Y esto ocurre porque nosotros Le habíamos puesto Que tenga un alto fijo Con H12 Así que se lo voy a quitar Y ahora ¿Cómo lograría Que este texto Obtenga el color de fondo? Para eso Vamos a agregarle La siguiente clase La clase BG Clip Text Si ahora Vengo acá Y actualizo Aparentemente Se ha eliminado Ese color de fondo Pero No se ha eliminado Lo que ocurre Que ese color de fondo Ahora solo está ocupando La forma De este texto O sea que Justo debajo de este texto Está ese color Entonces Para poder verlo Lo que voy a hacer Es darle a este texto Un color transparente Y ¿Cómo le daría Un color transparente? Agregándole a la clase Text Transparent Si queda transparente Esto Se va a visualizar El color del fondo Que es El siguiente Y de esa manera Podríamos lograr Bonitos efectos A nuestro texto Si tú gustas Podrías ponerle También De fondo Una imagen Y eso va a ser De acuerdo a tu creatividad Y Hasta acá Nos quedamos En este capítulo Si te gustan mis videos Por favor Dale me gusta Y suscríbete al canal